El Edmundo En las montañas de Morelos se distingue un aire a felicidad, alegría, conmemoración y diversidad. Tepoztlán, conocido como uno de las grandes cunas del chinelo. La cima de su montaña, más famosa el Tepozteko, invita a inhalar el aire fresco y conocer un poco más del bello estado. En esta ocasión, la bella localidad ha sido sede del segundo certamen de belleza, Rostros LGBTTTIH, Tepoztlán 2015. Pasado un año, desde la primera coronación, los primeros reyes se sienten aún felices de poder contar con el privilegio de representar a su municipio y localidad en eventos a nivel estatal en los cuales se busca informar y promover la equidad. Hola, yo soy Alberto Campos, soy el primer Mister Gay de Tepoztlán. Fue una experiencia muy grata, la verdad, fue algo que yo jamás me esperé. Fue una experiencia inolvidable para mí porque ser el primer representante de un pueblo mágico, lleno de tradiciones, de costumbres, de gente tan linda, la verdad me alegró demasiado. Las expectativas que yo tengo este año es de que el Mister Gay que salga 2015 tenga la misma experiencia que yo, tanto dentro y fuera del municipio en nombre de Tepoztlán y que vaya para todo el estado. Simplemente, muchas gracias Tepoztlán. Los quiero. Hola, mi nombre es Karen, tengo 22 años, estoy en la categoría de Miss Lesbo, represento el barrio de Santo Domingo y es la primera vez que estoy participando en un certamen de ese tipo. Hola, mi nombre es Israel González, tengo 22 años, estoy participando para la categoría de Mister Gay de Tepoztlán. Vengo de Cuauhtla y pues en estos momentos me siento nervioso. Estamos en lo que son los preparativos para la primera etapa y pues, no sé, espero poder ganar y sentir la adrenalina. Pues más que nada que dejen atrás lo que es la discriminación y se unan a ese tipo de certámenes o más bien de movimientos ante la comunidad gay. El año pasado pues fue todo de improviso, fue muy rápido, pero salió muy bien el proyecto, el evento pues hubo sus fallas. Seguimos primero porque nos aventamos alrededor sin saber realmente de qué se trataba. Ahora, bueno, afortunadamente hemos estado investigando acerca de todo el movimiento, qué es lo que podemos trabajar a favor de toda la comunidad aquí en el municipio. Y no nada más que pueda generarse estas acciones aquí en el municipio, sino también en todos los municipios alrededor y por qué no en todo el estado de Morelos. Hemos trabajado con distintos municipios que son hermanos aquí de Tepoztlán, como Jutepec, Jutepec, Temisco, ahora Macusac, Puente de Isla. Con los cuales, pues bueno, nos hemos estado apoyando para la realización de distintas actividades. Queremos, aparte de como este certamen, no como alejar de la imagen estereotipada del típico gay, ¿no? Las típicas plomas en las secuelas. Queremos ampliarlo un poco más, que los chicos sepan realmente por qué estamos haciendo esta lucha. Y que pues también participen de ella, porque pues es un trabajo que no podemos realizar solos. Si queremos realizar realmente un cambio concreto, objetivo, y que pues bueno, esto salga a flote, tenemos que hacerlo todos juntos. No nada más lesbianas, gays, bisexuales, travesis, transexuales, transgénero, intersexuales, sino que también la comunidad heterosexual se empiece a incluir. Porque todos los beneficios que a partir de este surjan, pues son beneficios que se van a desencadenar, van a ser para todos nosotros y pues todas nosotras. Entonces, pues ahorita vamos a empezar ya con este certamen, estamos esperando que la gente empiece a llegar, se empiece a colocar en los asientos. Y pues ya las chicas, me imagino que ya las habrán visto, se están preparando, se están maquillando. Ellos realmente durante este mes que hemos estado preparando tanto, pues como sus discursos, sus shows, todo, todo lo que pues en un instante van a ver, pues le han echado muchísimas, muchísimas ganas. Se han entregado del todo y son chicos, la verdad que pues bueno, siento que la competencia va a estar muy reñida. Va a estar muy difícil elegir a los rostros, porque bueno, aparte nosotros no estamos buscando una cara bonita ni un cuerpo escultural, estamos buscando chicos que sepan que es el movimiento en sí. Buenas noches, mi nombre es Mariana Vinci y aún soy todavía la actual reina 2014. Habiendo cuatro categorías diferentes en el certamen, los participantes llegaron gozosos y con tiempo suficiente para convivir y terminar los preparativos requeridos. Mr. Gay, categoría en la que participaron cuatro jóvenes. Miss Gay, princesa gay y simpatía gay de Pozlán. Cuatro chicas hermosas con belleza interna y externa. Yosacandi Basterrija Polanco, 24 años, Amatlán de Quetzalcóatl, municipio de Tepoazizlán. Barrio de la Bada, 22 años, barrio de Santa Dominga. Giovanni Fernández Piña, 20 años, barrio de la Santa Cruz. Maris Donel Conde, barrio de San Andrés, 24 años. Y Adina Rodaná, 23 años, en la que participaron cuatro jóvenes. Y Raúl González, 22 años, la Santísima. Maris Donel Conde, 24 años, barrio de San José. Guapa, hermosa, bueno que ya con los pantiones ya, ya está muerta, viene del más allá. Esperemos, ahorita hice el budismo y todo para traerla ahí con mis rituales. Pero bueno, la tenemos aquí con ustedes. Ella es... Deina Lomboria Rocio. Buenas noches, mi vestido se trata, y bueno, más que nada quiero, vamos a reflejar, sobre... Pero bueno, conforme con un boxer, y esta como pechera. Yo en fin, bueno, la situación es aquí, el tema del reciclado. Está reciclado con cartón, periódico, discos, latas, tela reciclable. Lo que estoy representando es un dios. Mi traje está elaborado por medio de una cortina. Papi chulo. Hola, buenas noches a todos. Mi traje es un traje reciclado, es de una cortina que tengo ahí. Papi chulo. Papi chulo. Periódico, papel de baño, clínex, papel de toallas, la espaldera está conformada por DVDs, CDs de audios viejos y lo que es la construcción del corset y la espalda están hechos 100% de periódico. No utilicé ninguna base de playera ni de falda, todo es 100% hecho a mano y espero que les haya gustado. Periódico, papel de toallas, la espalda está conformada por DVDs, CDs de audios viejos y lo que es la construcción del corset y la espalda está conformada por DVDs. La siguiente lucha a seguir, independientemente del respeto y la aceptación hacia nosotros, creo que sería el no bullying hacia los niños que se han declarado homosexuales desde su infancia. Mis lesbo, Karen es la primera en esta categoría en el estado de Morelos. ¡Gracias! 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 El comité surge prácticamente por la necesidad de poder buscar y pelear a favor de los derechos de la comunidad LGBTTTI de aquí del municipio de Tepoztlán. Esta comunidad que lamentablemente ha sido invisibilizada y que pues afortunadamente ya no somos minoría. La idea surge a partir de amigos, dos chicas que son lesbianas, Carolina Bello Sánchez, Karen Isamar Aguilar Carmona y una amiga heterosexual que se llama Nayeli Sánchez Estrada. Nos ha costado muchísimo trabajo como tratar de consolidar este proyecto aquí en el municipio porque es un pueblo que todavía se rige por sus costumbres. El principal es este, que es el certamen Rostros LGBTTTIH, en el cual se disputan travestis, transexuales, gays, bisexuales y chicas heterosexuales que apoyan al movimiento los títulos principales para apoyar esta causa en la marcha. En un creciente estado de violencia nos encontramos con una parte de la sociedad que ha sido excluida y que busca establecer igualdad de derechos en un marco de diversas edades en las que sin importar género o gusto se respeta a la persona. Hola, mi nombre es Giovanni Fernández Piña, tengo 20 años, gané simpatía gay de postrera en 2015. Bueno, tuve una experiencia muy padre en este concurso, estoy muy agradecido con estas personas de te postrera por hacer mi sueño en realidad de ser simpatía gay de 2015. No importa si te lleves una corona, lo importante es que te lleves una gran sonrisa y una diversión muy importante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Torres, ¿me recuerdas? Soy Mr. Rostro Gay 2015 de postrera. Para mí es un gran placer haber ganado este título, ya que me llena de orgullo el ver que muchas personas están uniendo a este movimiento y que dejamos de ser como que la minoría, porque realmente no es de que seamos menos, sino que es que tengamos las agallas de salir adelante y demostrar que también nosotros podemos, que también el dinero rosa vale, que no por ser, tener diferentes preferencias, vamos a ser menos. No dejes que mentes pequeñas te convenzan de que tus sueños son demasiado cortos, porque de ahí es la base de tu superación. Hola, mi nombre es Fernanda Peña José y gané el segundo lugar en el certamen Miss Gay de Postlán. Chicos, los invito a que se acepten tal y como son. Hola, no sé si me recuerdan, soy Yosahandi Basta Rica Polanco. Hola, mi nombre es Fernanda Peña José y gané el título de Miss Gay de Postlán 2015. Me siento orgullosa de portarlo, pues por mi talento, mi creatividad y por mi buen desenvolvimiento en el escenario. Lo obtuve limpiamente y pues bueno, para mí representar a la comunidad LGBT y te postlán es un orgullo, pues fui elegida de una forma que yo no esperaba. Para mí era un reto muy fuerte porque las candidatas que tenía mi competencia estaban preparadas al igual que yo, pero yo siempre tuve la noción de llevarme, no a lo mejor no el primer título, pero sí un segundo o un tercero. Y afortunadamente, y qué felicidad para mí que me lleve el primer. Nosotros y vivamos la vida, sonreamos, porque cada día que vivimos es un día nuevo y siempre podemos lograr lo que queramos. Y por mi parte, yo como representante del EGTI de Postlán, haré todo lo que esté en mis manos para lograr un respeto hacia nuestras personas. Tepoztlán, pueblo mágico, preocupado por la diversidad, porque la diversidad somos todos. Tepoztlán, pueblo mágico, preocupado por la diversidad, porque la diversidad somos todos.